Hay un ranchito chiquito que se llama Los Alones. Allí encontré una rosa que me quedó en Cautura, vivía. Era tan linda y hermosa y se llamaba María. Un 29 de mayo unimos nuestro vecino y con la bendición de Dios emprendimos el camino. Fue un camino muy hermoso, lleno de espinas y flores. Cuando llegaron los hijos, abultaron los amores. Así pasamos la vida con mucha paz y alegría con esa gran señora que se llamaba María. Pero un 9 de abril, 29 de abril, Diosito se lo llevó y nos quedamos listos todos mis hijos, Señor. Esa prueba se reproduce a mi esposa, María López Nuyos, mamá de todos los pollitos que apaitan. Ya no se posen al primer hervoro con sus pollitos y pollitas.